Y ahora voy a presentarles a un grande, es mi tocayo, no es Michael sino Maikol, un fuerte aplauso para Maikol que está acá con nosotros, Maikol Muy bien, y Osvaldo en el acordeón, por favor un fuerte aplauso para Osvaldo el maestro Unas palabras a ver que le quieres decir a todo Guayaquil, Maikol, que le quieres decir ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muy bien Ahora sí, ¿vamos a bailar, Maikol? ¡Yes! ¡A gozar! ¡Muy bien! Dice así, vamos, eh Y ya el que naciendo reí, y ya el que naciendo reí, un puto hogar he nacido Un joven nacido en cuna de porcelana, en cuna de oricata Pero él quería nacer, pero él quería nacer Donde nadie imaginaba, donde nadie imaginaba Un joven presente, pero el miedo de amor y gracia Tan humilde, tan suicido, nadie hay como mi niño Tan humilde, tan suicido, nadie hay como mi niño Has nacido en un vecino, para enseñar a ser sencillo Sencillo de corazón, nadie hay como mi niño Y el que naciendo reí, y el que naciendo reí Pudo haberte ferido, pudo haberte ferido De grandes y de millones, que significa padre De bendición en cuna de porcelana, de bendición en cuna de porcelana Rodearse de animalito, rodearse de animalito Es acerca de la maracay, y de un pobre burrito Tan humilde, tan suicido, nadie hay como mi niño Tan humilde, tan suicido, nadie hay como mi niño Es justicia, un burrito, para enseñar a ser sencillo Sencillo de corazón, y nadie hay como mi niño Y cuando se le anunciaba, que el niño nacía pobre Los años no detendieron, y me detendieron los pastores Él quiso enseñarme a mí, para bajar a ser de las nubes Es así sencillo de corazón, como el niño de mis amores Tan humilde, tan suicido, nadie hay como mi niño Tan humilde, tan suicido, nadie hay como mi niño Es justicia, un burrito, para enseñar a ser sencillo Sencillo de corazón, y nadie hay como mi niño ¡Adiós! 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 Gracias.